¿Quieres que yo te lo mueva? ¿Estás sujeta a la cámara? Cuando los animales atacan Tengo que ir siguiendo el elmo Voy a poner el mago mucho Venga, foco Me encantan com... Se va a comer el otro Ah, si son el bicho No comen El bicho palito, ¿dónde está? En el alcohol Si nos damos vuelta ahora, el muerto Y le vemos la cara abajo, la boca